Es muy difícil curar la fe de un ángel perdido Es difícil remendar un par de alas y unido ¿Por qué llenas de hastío? Tu rumbo no es castigo, no lo es Del impacto sacudió A su rojo se anunció No sabe qué sucedió, pero a su nido no llegó ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sabe aterrizar, como te soy No me quiere soltar Es muy difícil curar la fe de un ángel perdido Es difícil remendar un par de alas y unido ¿Por qué llenas de hastío? Tu rumbo no es castigo, no lo es En las sábanas se ahoga Y de agua bebe gota Se refugia en las noticias, ese vento borraría Entre compás o alegría Cada mes nueva receta Nadie siente que le entienda Ángel de la guarda en su mesa ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No sabe aterrizar ¿Dónde estoy? No me quiere soltar No me quiere soltar Tu rumbo no es castigo, no lo es No se puede tocar No sabe qué sentir Una marca morada por un vidrio que está allí Yo no me sé millón Nadie me preparó Hago el mayor esfuerzo Quiero guiarle con amor Debo salvarle yo Es muy difícil curar la fe de un ángel perdido Es difícil remendar Un par de alas y un hilo No se puede tocar No sabe qué sentir Una marca morada por un vidrio que está allí Yo no me sé millón Nadie me preparó Hago el mayor esfuerzo Quiero guiarle con amor Debo salvarle yo Es muy difícil curar la fe de un ángel perdido Es difícil remendar Un par de alas y un hilo Porque llenas de hastío Tu rumbo no es castigo, no lo es No se puede tocar la fe de un ángel perdido Gracias por ver el video